Y estos son cuatro idols del K-Pop que han revelado que Jungkook de BTS es su modelo a seguir. Uno, Jungwon de Piffen. E Piffen se formó a través del programa de supervivencia de Island. Y en el último episodio, Jungkook de BTS elogió a Jungwon de Piffen. En una entrevista con la revista The Weavers, Jungwon habló sobre el comentario de Jungkook. También reveló que Jungkook es su modelo a seguir. Algunas personas nacen con rostros expresivos, pero este no es el caso para mí. Así que practiqué haciendo expresiones planificadas previamente para cada parte. Creo que los idols deberían ser buenos en todo. Así que creo que el punto es ser completo y hacer todo bien. Jungkook se convirtió en mi modelo a seguir porque es bueno en todo. Es muy relajado en el escenario, así que me inspiró en sus expresiones relajadas y vibraciones fuertes. Voy with love para expresiones relajadas y on. Así como la actuación en solitario de My Time del reciente concierto para vibraciones fuertes. Jungkook no es el único miembro de BTS que Jungwon mira hacia arriba. También es fan de RM. Dos, Arthur de Kingdom. En una entrevista, Arthur de Kingdom reveló que comenzó a soñar con convertirse en idol después de ir al KBS Gallo de Chukje y ver las actuaciones. Después de ver las actuaciones de EXO, Infinity y BTS, quienes tienen excelentes habilidades de actuación, pensé en cómo sería estar en el escenario. Arthur también reveló que tanto Jungkook de BTS como Jimin son sus modelos a seguir. En términos de bailes poderosos, me encanta el baile de Jungkook. Para bailes más limpios y suaves, me encanta el estilo de Jimin. Han sido y siguen siendo mis modelos a seguir durante los últimos seis años, reveló Arthur. Cuando se le preguntó si alguna vez conoció a sus modelos a seguir, Arthur dijo que conoció a Jimin una vez, pero que estaba tan sorprendido que lo llevó a un momento divertido. Una vez vine a la estación de transmisión por trabajo y mientras iba al baño me encontré con Jimin de BTS. Estaba tan sorprendido, pero sabía que tenía que saludarlo, pero lo que salió de mi boca fue Hola, este es BTS, dijo Arthur. 3. Jungwoo de ATS Jungwoo de ATS es un gran fan de las habilidades de actuación de BTS, sobre todo de Jungkook, por lo que Jungkook es su modelo a seguir. Al igual que Jungkook, Jungwoo es el magne del grupo, y Jungwoo quiere mostrar una presencia carismática y madura en el escenario como Jungkook. 4. Junji de On & Off En una entrevista se le preguntó a Jungwoo de On & Off si tenía un modelo a seguir, y dijo que su modelo a seguir es Jungkook de BTS. Cuando se le preguntó por qué admira a Jungkook, Jungwoo dijo que ha escuchado muchos estilos vocales diferentes, y el de Jungkook es el más atractivo para él. Luego se le pidió a Jungwoo que le dijera algo a Jungkook, y él dijo que le encantaría conocerlo algún día, y que ha escuchado muchos de sus videos covers. 5. Junji de On & Off